El presidente Michel Temer movilizó el viernes a las Fuerzas Federales de Seguridad contra las manifestaciones de camioneros para poner fin a una huelga que desde hace cinco días colapsa la economía de Brasil. Vamos a implementar un plan de seguridad para superar los graves efectos del desabastecimiento causado por esa paralización. Comunico que ya mandé a las Fuerzas Federales de Seguridad desbloquear las calles. El gobierno y sindicatos de transportistas llegaron el jueves a un acuerdo para suspender por 15 días la huelga a cambio de concesiones fiscales. Pero algunos gremios no quedaron satisfechos y el viernes hubo más de 500 bloqueos en 24 de los 27 estados del país. La crisis obligó a cancelar vuelos por falta de combustible en el aeropuerto de Brasilia, paralizó las cadenas de montaje de automóviles, redujo la actividad de grandes frigoríficos y provocó la disparada de los precios de los carburantes y de los alimentos. La ciudad de Sao Paulo, capital económica y financiera del país, decretó estado de emergencia que permitirá requisar y aprender bienes privados, como el combustible almacenado en gasolineras. La crisis tiene lugar a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales. Gracias. 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 Gracias.